Bien, Carlito, gracias a Dios en lo que estamos nosotros acá por parte de la cobertura con las chicas de los puestos en vacunación. Creo que estamos bien cubiertos. Las chicas siempre nos sacan un listado de niños que les faltan vacunas y bueno, los vamos a buscar y vienen a cumplir con las vacunas la gente. Y después también acá, gracias a Dios, tenemos trabajo. Hay trabajo porque también viene el laboratorio una vez por mes a hacer unos análisis de rutina para los pacientes que por ahí no pueden llegar al hospital. Llámese anciano o gente que está en la casa postrada, vamos y se le hace la extracción con Carlitos Torres o el que venga del laboratorio. Y bueno, se completa esa jornada de trabajo también, que es a la mañana siempre. Y después tenemos la parte de, hemos ido a hacer extracción al barrio San Miguel, en distintas casas, porque queda lejos para venir. Así que gracias a Dios y a la colaboración de los chicos laboratorios, siempre están predispuestos. Y bueno, juntamos 8 o 10 familias y vamos y sacamos sangre. Y como también este año, que ahora ya no está mal la doctora Amelia, está en el CAPTA. Y hemos ido a hacer visitas domiciliarias, acá en la zona del Médano con la doctora Amelia, acá en la Toma, en la Chanchería, ese sector que me toca a mí y la parte del cruce. En el cruce tengo poquita gente, pero anduve el viernes pasado, estuve un poco más allá del cruce, fui y desparasito unos perros, y bueno, derivé para vacuna una señora y para laboratorio. Así que bien, bien, gracias a Dios, bien. Se ve, se ve en la familia acá de la Toma, se ven... ¿Te acordás que habíamos hablado al comienzo del año que iba a ser un año difícil, decíamos ya en marzo, abril, ¿te acordás? Bueno, fue un año muy complicado en lo económico y bueno, la clase media para abajo sufrió mucho los avatares de lo que está dejando esta Argentina y donde vos decías que había que estar muchas veces con el asistencialismo de parte, no sé, tuya y transmitirle a desarrollo social, provincia, municipio. ¿Cómo está eso? ¿Cómo ha sido ese trabajo? ¿Sigue todavía o ha aflojado un poco ahora que levanta un poco la temporada? Y de acá de la Toma yo he derivado gente para Acción Social y la han atendido, sí. Pero ahora, gracias a Dios que viene la temporada, el tema de la pulpiada, la gente ya tiene, como quien dice, otro semblante. Pero en el invierno duro porque no hay gas, no hay leña, nada, no hay leche, no hay té, así que bueno, pobre gente, no, pobres niños más que nada. Pero bueno, hay que hacerse fuerte y decir, bueno, hay que seguir trabajando. Por ahí, pasá en cada casa, hermano, que te dan ganas de, no sé, de traer al presidente de la Nación y decir, che, mirá cómo están viviendo esta gente, viste. ¿Vos que entuviste que recorriste el invierno, se notó las necesidades básicas también en la zona de la periferia? Sí, 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 se nota, se nota. Y la gente, bueno, viste, no quiere, porque me dicen, por ahí no quiero ir a joder, no es joder por ahí, va, va, porque realmente te hace falta. Aparte hay un derecho. Claro, y por ahí te dicen, Manolo, te atiendo afuera, pues miren, está durmiendo y no quiero que se despierte porque no tengo nada para darle, viste, te atienden afuera la gente, de buena manera, pero claro, qué va a desportar pobre criatura a las 10 de la mañana si no tiene nada. Pero bueno, así vamos, dentro de todo, yo creo que la atención acá por parte del hospital está bien, porque tenemos de todo, tenemos dentista, psicóloga, médico, asistente social, enfermería, vacunación, todo, estamos re bien, gracias a Dios por esa parte estamos bien. Pero, viste, uno como trabaja así de gente sanitaria, ve la necesidad de afuera, así, en el barrio y acá en el centro también debe haber, viste, pero bueno. Más cerca del barrio, el trabajo tuyo es donde estás, en el tú a tú constante. Claro, así que, bien, y por ahí, viste, uno va con ganas y bueno, a levantarle el ánimo también a la gente, ¿no? Así que bueno, siempre, che, no hiciste torta frita o algo, ¿qué? Si no tengo nada para hacer, traerme la harina. Así que, a gestionar la harina. Pero bien, viste, así que, no, no, la gente, dentro de todo, hoy por hoy, gracias a Dios que viene el tema de la pulpiada, la gente ha levantado un poco, sí, sí. Bueno, Manolo, cierra el año y bueno, el trabajo tuyo es diario, así que no, 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 cambia esto. Quizás ahora el verano, pero igual sigue la tarea, ¿no? No, 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 no se... Sí, sí, hay que seguir trabajando, vacunando, vamos a la escuela, trabajamos muy bien con la escuela de nuestro barrio acá. ¿Con la 359? La 359, también la 18, el jardín Ola Manola. Y bueno, ¿qué puedo decir? Muchas gracias a la gente que nos abre la puerta todos los días nosotros para hacer nuestro trabajo. Y que tengan un buen comienzo de año, ¿no? Más allá de los dolores del alma que debe haber para muchas personas, viste, y bueno, hay que seguir adelante y bueno. Así es, sí. Ahora lo te agradezco y también en vos, de hacerte un buen comienzo de año personal y en toda tu gente que siempre te acompaña también en este trabajo que hacen de recorrer la periferia, así que buen año también. Gracias, Conlito, gracias a vos, y porque por tu medio también se conocen muchas cosas que por ahí se ignora dentro de la sociedad. Así que para vos también que tenga un buen año, un buen comienzo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!